Me decís gol de trota Silvio, yo digo, y si salta Berizzo en el área, tiro libre de Saviola desde el vértice izquierdo del área teniendo en cuenta el ataque del River 16 minutos, le pega a Saviola, viene por arriba, entró Berizzo le quedó para el Pipa a Gansero, tiró un rebote otra vez al Pipa, Berizzo ¡Gol! ¡Gol! Derribe en el Totogol, el Totogol, el Totogol Berizzo, el Totogol Berizzo de zurda en el área chica de San Lorenzo, primero Saviola mandó la pelota contra el área desarticulado San Lorenzo en el fondo, Gansero que le pegó dos veces finalmente sacó un centro que el Totogol Berizzo tocó de zurda en el arco de Figueroa Alcorta, a los 16 minutos y medio de la primera parte gana el campeón, gana el más campeón de todos, marca el Totogol Berizzo el primer gol contra San Lorenzo, la gente le pregunta a este relator ¿cómo va el partido? River tiene 29, ellos 18, ¡viva la diferencia! Va Zapata, ataca River, se la lleva Zapata, la pone para Saviola atropella Zapata, es gol del zurdo, ¡tira! ¡Gol! ¡Gol! de River, Zapata, la brujita Zapata de zurda con potencia y calidad, decidió Zapata cuando quedó mano a mano con el arquero de San Lorenzo, atropelló el zurdo de River que llevó la pelota, le pegó de manera tremenda de zurda Zapata el zurdo de las piernas largas, Zapata la brujita se agranda el festejo de River, se agranda el número 29 se festeja a pleno en Núñez, gana River Zapata de zurda, 32 minutos iban del primer tiempo River práctico, River lo liquida a San Lorenzo las voces de River calientan un sábado helado River ya tiene dos goles por encima de San Lorenzo definió el flaco de las piernas largas Víctor Zapata, River 2, ¡San Lorenzo 0!